Yeah, muchachos, queremos pedir un aplauso bien grande, una ovación para toda la gente que ha dejado de fumar. Maldito vicio, que no solo afecta tu calidad de vida, la salud, también afecta tu bolsillo, porque hay gente que gasta mucho, mucho, mucho en cigarro, amigos que son bravos para el cigarro, yo tengo amigos que son bravos, pero bravos para el cigarro, como el tapsín, bueno, va a fumar hermano, fuma y fuma y fuma y fuma y fuma y fuma y fuma. Entonces, este aplauso para toda la gente que en algún minuto logró vencer el maldito vicio. Todos sabemos que el cigarro hace pésimo. Y la pregunta es, para todos los que han dejado atrás el maldito vicio del cigarro, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo se produjo ese abandono de ese mal hábito? ¿Cómo lo lograron? ¿Algún datito, alguna técnica que puedan compartir esta mañana de martes? Por ejemplo, acá me dicen, pelado, yo lo dejé a puro Coyac. ¡A puro Coyac! ¡A puro Coyac, hermano! Claro, cada vez que quería fumarse un cilindro nicotinoso, en vez de prenderlo, se comía un Coyac. Mira, acá me dice, consumiendo dulces, ¿viste? Que hay harta gente que lo hace, consumiendo dulces. Pelado, mira, para la pandemia yo dejé de fumar, más por un tema de bienestar, yo me sentía cansado, respirando como Darth Vader. Es solo fuerza de voluntad, pero ahora estoy más cagado, porque me aguanté. La ansiedad que me quitaba el cigarro, la aplaqué comiendo, o me avallené, me avallené, me avallené. Si no es una, es otra. Impresionante. Gracias, amigo, por tu testimonio. Pelado, yo lo dejé por el poco rendimiento que estaba teniendo en el fútbol y por mi hijo pequeño. No era bueno que fumara tanto delante de él. Hay gente que ha dejado el cigarro. ¿Cómo lo ha dejado? Pelado, yo bajé del cigarro al tabaco, luego empecé a bajar la dosis y luego ya nada. Pelado, tengo un amigo que logró, después de 15 años más o menos de fumar y fumar y fumar y fumar, Gabriel, Gabriel Cortés, dejó de fumar. El problema es que cayó en el alcoholismo, ahora todo ese hueco que le dejó el cigarro lo llena con copete y ahora es alcohol. Le mando un gran saludo al ratita que dejó el cigarro, pero que ahora es alcohólico. Bueno, la gente verá qué cambio hace, pero lo importante es dejarlo. Peladito dejé el cigarro gracias a un cigarro electrónico, el cual me hizo dejarlo de forma gradual. Hasta que finalmente lo dejé en su totalidad. Y el cigarro electrónico lo boté. Ahora, puro guadlo. Buena cumpleta, los felicito. Pero dicen que sirve, que sirve el cigarro electrónico. No es inocuo, también te hace daño, pero te sirve tal vez para conseguir dejar el cigarro. Peladito, estoy dejando el cigarro, llevo una semana y media sin fumar. Se me ha hecho difícil, pero estamos ahí, firmes. Puro copete ahora. Quería tener un hijo y no podía. Dejé el cigarro de un día para otro. Y a los meses, mi esposa salió embarazada. Estuvo en laqui sin filtro. El cabrón chico se llama Derby. Hola, Pelado. Tengo un amigo que lo hizo después de 30 años. Se hizo una hipnosis para dejar de fumar. Mira. Y lo dejó en una semana. Una semana de hipnosis. Y el tipo lo dejó. Alabado sea el señor. Alabado. Amén. Pelado, yo fumé 10 años desde los 14. Hace 3 años decidí dejarlo de un día para otro. Y no he vuelto a fumar. La mejor decisión de mi vida, hermano. Amén por ti. Amén. Alabado sea el señor. Dejó el pucho. Ese maldito vicio. Alabado sea el señor. Peladito, yo dejé el cigarro en octubre del año pasado. Me dio una crisis de hipertensión cuática. Llegué mal a la urgencia. Desde ese día no he vuelto a fumar y nunca más lo haré. Alabado sea el señor. Aleluya, hermano. Aleluya, que así sea. Protégelo, señor. Protégelo y sácalo de ese maldito camino. Júlpita, yo dejé de fumar hace casi 3 años por la pandemia. Pasa que trabajo en construcción y había que subir escalas. Y con mascarillas me ahogaba mucho más. Y me cansaba. Por eso dejé el cigarro. Y es la mejor decisión. Alabado sea el señor. Alabado. Hermano Pedro, felicidades para usted. Sigan ese camino. La bendición para usted. Hola, peladito y bolsa. Yo dejé los cigarros en el velador. Y estoy que me corto por un pucho. Cuando nació mi hija, la segunda, me daba flojera salir a fumar. Y así lo dejé. Ya van casi 3 años. Hasta la fecha no fumo cigarro. Alabado sea el señor. Bendiciones, hermano. Bendiciones. Bendiciones por haber dejado ese maldito vicio. Dejé el cigarro. Comiendo dulces. Ahora tengo diabetes. Sí. Y el hocico lleno de caries. Bueno, una por otra. Tampoco no podéis pretender tenerlas todas. Perrín. Dejé de fumar. Romperraja un día. Me di cuenta que fue una rutina que me había formado. Me metí al deporte, pero ahora estoy guatón y con más achaques que ancianos. Pelado, 25 años fumando. Una cajetilla diaria. Y lo dejé de un día para otro. Me costó más tomar la decisión de querer dejarlo que de no fumar más. Mira. Alabado sea el señor. Hola, pelado. Yo dejé fumar. Después dejé pegarme en la pera. Y hace 15 años dejé la droga y el cigarro. Alabado sea el señor. Ahora, rezamos por ti. Agradecemos. Bendiciones, hermano. Pelado, llevo cuatro meses sin tomar y dos semanas sin fumar. Trato de tener fuerza porque por salud no puedo tomar y fumar. Pero lo estoy haciendo de a poco. Alabado sea el señor. Y dale fuerza a ese cristiano, señor. Por favor. Por favor, señor. Que todos los buenos que están haciendo el gasto que tienen la intención, señor, dale fuerza y voluntad para que dejen los malditos puños porque hacen mal. Peladito, mi pareja dejó el cigarro con hipnosis y metiéndose al mundo del deporte después de 10 años de fumador. A mí me cargaba porque siempre andaba con el tufo pasado a caca. ¿A qué no tenemos por acá? Pelado. Yo dejé el cigarro en la primera cuarentena preventiva hace más de dos años y ahora solo ganja. Mira, impresionante. Yo fumé hasta el orégano. Cigarro que cogía con el pie. Oh, esos son los más malos. Y los más caros también. Llevo 12 sin fumar y el único secreto es dejarlo de un día para otro. Hola, pelado. Bolsa. Quiero agradecer al Tatita Dios por haber dejado de fumar hace tres meses. Espectacular. Impresionante. Un aplauso para toda la gente que ha dejado el fútbol.